¿Qué es el presupuesto? El presupuesto y por último tiraba acusaciones muy serias en contra nuestro que realmente no son verídicas, son mentirosas porque este gobierno ha sido el único que se ha preocupado en los últimos años de lo que es el lago San Roque. Con el plan de saneamiento del lago San Roque nosotros hemos dado un paso importantísimo porque hemos reconocido públicamente la contaminación que tiene el lago y hemos llevado a la provincia y a la nación que también lo reconozca y que empiece a trabajar en consecuencia. Y fruto de ese trabajo es la construcción de las cloacas, los 50 millones de pesos que invierte la ciudad, los 170 que invierte la provincia, los aportes que está haciendo la nación, este trabajo que ustedes acaban de ver hoy, el trabajo conjunto que se está haciendo todos, que estamos haciendo todos. Es mentira que se están invirtiendo 6 millones de pesos solamente en el lago, estamos invirtiendo más de 70, 80 millones de pesos en el presupuesto, más las otras cosas que se van a adherir con el trabajo que se vaya haciendo mes a mes con todo este trabajo. Hoy se está gastando plata en el lago también y eso no figura en el presupuesto. Entonces me vi obligado a contestarle a Emilio porque realmente sus dichos lo único que hacen es confundir a la ciudadanía, generar un estado de alerta a los ciudadanos y que no es cierto. Hay un plan de contingencia, hay un plan de trabajo, ustedes lo están viendo hoy, tenemos los resortes aceitados con la provincia y eso no es un trabajo de dos días, es un trabajo que se ha venido gestionando en los últimos años y que hoy estamos teniendo el producto o el resultado de ese trabajo que se planificó durante todo este tiempo. En su discurso utilizaba un poco la analogía con el barco Titanic, diciendo que ustedes, tanto el gobierno municipal como el provincial, eran los músicos cuando seguían tocando sabiendo que el barco se iba a hundir. No, no, no es así. Lamentablemente tendría que utilizarlo para otra cosa. Yo creo que podría él utilizarlo para su discurso político, pero no para esta realidad. La realidad es otra. Ustedes la están viendo, el ciudadano lo está viendo. Todos los clubes que están a la vera del lago lo ven porque nos ven todos los días trabajando. La ciudadanía se entera. Los medios de comunicación saben que somos realistas. Nosotros estamos comunicando permanentemente la situación del lago, el grado peligroso que está teniendo el lago y las situaciones que nosotros estamos tomando permanentemente. Entonces, me parece que es ridículo lo que usó Emilio y era para otro discurso, no para este. ¿Te sorprende la forma en la cual se está manejando, digo, pensando que hasta hace, no hace mucho tiempo atrás, fueron compañeros también con todo este tema del lago? Sí, sorprende porque Emilio es un tipo inteligente que usa estas cosas y estas mentiras para asustar a la ciudadanía, para desvirtuar el trabajo que estamos haciendo nosotros. Me sorprende. Yo creo que él puede hacer otras cosas y llegar mejor de otra manera a la sociedad y no con estas mentiras, con estos agravios. Lo único que demuestra es que también está haciendo política de la vieja política. Él podría, con su capacidad, podría generar otro tipo de política, otro tipo de acciones, otro tipo de propuestas y no con estos desvirtuando el trabajo que se viene haciendo desde años o desconociendo lo que se está haciendo. Rubén, pese a que, bueno, usó tiempo de la audiencia pública para responder a Yosa, también hizo brevemente anuncios referidos al hospital municipal y una ampliación, ¿puede ser? Sí, sí, efectivamente. Tenemos dentro del presupuesto la construcción de 700 metros cuadrados de nuevo hospital que nos va a servir para instalar 24 consultorios más, una sala de espera, la sala de laboratorio nueva y la sala de farmacia nueva que realmente lleva un presupuesto de 14 millones de pesos, nos va a dar un nuevo espacio para brindar más y mejores servicios a la ciudadanía. ¿Estaba siendo esperado esto? ¿Muy demandado? Sí, sí, era esperado por nosotros mismos, porque si bien la sociedad no lo advierte porque los espacios están, son espacios que ya tienen más de 50 años, en donde estamos permanentemente manteniéndolos, haciéndoles modificaciones, arreglos en los techos, por las humedades, el sistema eléctrico no es el adecuado, entonces, bueno, el sistema laboratorio también no tenemos para dónde ampliarlo, y los chicos ahí que hacen más de 25.000 análisis de sangre por mes, nos están pidiendo otras comodidades, así que, bueno, si Dios quiere, para fin de año vamos a tener esto terminado y le vamos a dar mejores servicios, tanto a los médicos que trabajan ahí como a la ciudadanía. ¿Cuándo comenzarían con las obras? Esto está previsto para mayo, una vez que terminemos con la sala de quimioterapia... Oncológica. Oncológica, perdón. Con la sala oncológica empezaríamos con la construcción de esta ampliación.